¡MÚSICA! República Dominicana, buenas, santas tardes. Bienvenidos a esta telerealidad. Al estilo Iván Ruiz, tutelada y dirigida por don José Augusto Tomé. Hoy, 24 de diciembre, día en que veremos la noche buena del 2018. Hoy programa especial desde Villas Agrícolas. Pero como siempre, a principios de semana ponemos en manos del Creador Dios este programa de televisión. ¡Adelante! ¡Bella jovencita, Keren Montero! En esta preciosa tarde, quiero que todos los que estén sentados se pongan de pie, por favor, para presentar el programa de hoy y elevar un clamor al Señor y presentar a aquellos para que el Señor les esté dando aliento y paz y fuerzas por sus seres queridos. Y vamos a estar orando. Y quiero que cierren sus ojos. ¡Gloria a Dios! Padre amado, en esta preciosa tarde, te presentamos el programa de hoy para que seas tú tomando el dominio y el control. Te pedimos que seas tú llevando aliento y paz a aquellos que lo necesitan. Padre amado, que seas tú llevando fortaleza, Señor amado. Padre, guárdanos y cúbrenos en tu presencia. Padre amado, que todo lo que pase aquí, seas tú, Señor, que tomes el dominio y el control de ello. Padre amado, que lleves paz y fortaleza a aquellos que necesitan de tu amor. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén y amén! Quien en Montero ha dicho, toda gloria, toda honra es para Dios, es para ti, Padre nuestro. Bueno, buenas tardes, buen provecho a toda la República Dominicana y Estados Unidos y el mundo que está en contacto con nosotros totalmente en vivo. Hoy, 24 de diciembre, en vivo, en carne y hueso, estamos aquí desde Villas Agrícolas para compartir con parte de la gente. Ustedes saben que en los últimos días ha vivido momentos difíciles y nosotros hemos querido aprovechar este día especial, que es un día de unidad familiar, para venir aquí con un abrazo cálido y estar con ellos, estar con ellos, que nos sientan de corazón. Esa es la idea de que este grupo de gente, nuestro equipo técnico, parte de nuestro personal de talentos, ha dejado incluso toda la parte familiar, la ha suspendido por un rato, y hemos venido aquí a compartir con la gente de Villas Agrícolas. Y no se imaginan con el entusiasmo, en el fin de semana, nosotros tenemos un chat en el show del mediodía, y todos, todos a uno, ¿y a qué hora es? ¿y qué tengo que hacer? ¿y qué tengo que llevar? Y el doctor Cruz llamándome, ¿y esto? O sea, increíble. Estamos aquí de corazón y vamos a compartir dos horas maravillosas con parte del equipo. Aquí tenemos a Graimer, a Ventura, a Julio, ¡Ivón! ¡Ivón! Vino Ivón Ferreras, Iván Ruiz, mírala ahí. ¡Padre mío! ¡Ivón! Hola, Iván. No me digas que te extraña la solidaridad. Es broma, es broma. De Ivón a Iván. Por Dios, porque la verdad que ahí sí voy a medio morir y sobre todo... La primera que dijo, ¿dónde quiere que esté? ¿en el estudio o en Villas Agrícolas? Fue Ivón. Claro, y sobre todo estar aquí en estos barrios, barrios de la zona norte, esencia de la República Dominicana, de nosotros, de las costumbres, que es lo que más se reivindica en estos días. Para mí es estar así en mis aguas, aquí, porque yo también vengo y soy del barrio. ¡Qué bien! Un aplauso para Ivón, señores. Un aplauso para Ivón Ferreras, que viene y es del barrio de Villas Agrícolas. Ahí, ahí, el Colmado de la Esperanza tiene el monitor ahí entre los árboles. Ahí estamos viendo la cámara 2. Aparte de nuestro Live Connect propio, ¿no? También tenemos el soporte de la gente de S&N con Live View. O sea, para tener una transmisión. Por posible, esto es totalmente en vivo, Chanti. Así es, tú sabes que... Bueno, yo tengo el micrófono. Ok. Pero no te tienen que poner bravo, yo tengo el micrófono. No, no se escucha. Bueno, definitivamente no se escucha. Se escucha. Ah, ok. Aquí no tengo el micrófono. Miren, señores, lo importante de todo esto es que la gente sepa que las cosas no son mediáticas, no son del momento, que los problemas siguen y que la gente tiene una realidad. La realidad es que mucha gente, pues, perdió a sus familiares, perdió sus cosas, materiales, que obviamente eso se consigue. Pero que nosotros como programa no nos olvidamos de esas cosas. Nosotros estamos presentes y nosotros queremos que los demás que están afuera también sientan que tienen un compromiso con este caso social. Y que nosotros debemos estar presentes y apoyarnos hoy, un día como hoy, que es difícil. Así que ya saben. Bueno, primero, buenas tardes a todos los compañeros y a todos los residentes que están aquí, con quienes estamos compartiendo hoy. Desde el mismo instante que sucedió la tragedia que dimos a conocer al mundo a través de nuestro espacio, pues, hicimos presencia aquí. Nosotros como equipo estamos cohesionados y le hemos estado dando el respaldo y el seguimiento que amerita la circunstancia. No nos hemos enfocado en la inmediatez y en el protagonismo mediático, sino en la parte humana de quienes sufrieron y quienes día a día, pues, están viviendo esta situación tan terrible que aconteció hace unos días. Ya todo ha pasado, gracias a Dios las cosas han ido solucionándose, pero nos mantenemos aquí al pie del cañón y quisimos darle ese calor humano que ellos también nos responden a nosotros cada día con su presencia a través del televisor. Quisimos venir aquí a darle un abrazo solidario y a decirles que cuenten con nosotros y que cuenten con nuestro apoyo. Y aquí estamos, ¿verdad? Aventura. Y aquí estamos. Eso ha sido. Gracias. Gracias. Pero me trae a la mente que por quién doblan las campanas de los hombres americanos, de los hombres americanos, que decía que ningún hombre es una isla. Que no pregunte por quién doblan las campanas, están doblando por ti y están doblando por ti. Hoy doblan las campanas por la gente de Villa y Nicolás y doblan por cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien. Ventura, Graimer Méndez, que está transmitiendo en vivo a través de su Instagram. Mira, mira, una de las cosas que da por definición la noticia es algo que acontece en la sombra, ¿verdad? Con esta explosión, evidentemente, se hace un hecho noticioso. Esa es, digamos, la labor informativa. Perdón, perdón, Grail, perdón. Toma ahí. ¿No se escuchó? Ok, ahora bien. Pasada la sensación de la noticia, es decir, cuando se va diluyendo el efecto noticioso, entonces deben entrar lo que es la parte social del medio. Que ahí es donde el show del mediodía ha hecho la diferencia en este caso de Villas Agrícolas. Todos los medios reportaron el hecho noticioso de la muerte y el tema jurídico y todo el tema de la destrucción y por qué y las razones y el conflicto empresarial y lo seguro y todo esto. Ahora, el medio que ha permanecido aquí y que se ha involucrado con la comunidad realmente y que seguirá involucrándose es el show del mediodía. Es el medio que no necesita reír. Claro. Es el show del mediodía. Y que Iván decidiera, que Iván decidiera hacer un almuerzo prescena de Navidad, porque digamos que es una prescena de Navidad. Es un día de... ¿Un almuerzo? Un almuerzo de día bueno. Bueno, exacto. Entonces, es un hecho inusual. Hay que decir, Iván, en favor de la comunidad, que siempre se han portado muy decente, muy educado, muy en orden. Así que un abrazo y un saludo para toda la gente de Villas Agrícolas que está aquí en este día. Un aplauso para mi gente, para mi pueblo. Villas Agrícolas. Que aunque estamos dando la espalda por un asunto técnico, ustedes saben que estamos de frente con ustedes. Y vamos a estar hasta el último día aquí, que sea necesario. Apoyar a la gente de Villas Agrícolas. Ver qué va a pasar, qué está pasando. Vamos a hablar con los comunitarios. Después que pase la tormenta, ¿no? Realmente, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué van a construir? Evidentemente. Y mira, que queremos a su programa muy alegre. Vamos a hacer algo de noche buena, festivo, alegre. Vamos a tener... Tenemos parte de los niños de pequeños grandes talentos. Vamos a vivir emociones. Los héroes. Ah, Isabel Valdés va a ser... Bueno, esa voz encantadora. Ay, la alegría. Esa voz encantadora que le canta a nuestro señor. También va a irradiar esa energía positiva para que se pose en toda la atmósfera de Villas Agrícolas y de todos los que nos están viendo. Pero también, Ivón, nos tienen que decir qué va a pasar ahí. O sea, la reconstrucción. Evidentemente, jamás ya puede haber ahí un asunto de tanque ni nada de eso. Pero sobre todo... Pero sobre todo... Porque diga la autoridad de lo que quieran. Pero sobre todo... Ahí no puede haber eso más. Pero sobre todo... Claro que no, porque vamos a estar en lo mismo. De hecho, Iván... Yo soy de metido, ¿eh? Pero sobre todo, Iván, sobre todo, más que decir lo que van a hacer ahí, yo creo que más que decir lo que van a hacer ahí, que es muy importante, es predecir y prever para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir. No solo aquí en Villas Agrícolas, sino en muchísimos sitios que como Villas Agrícolas y como estas zonas son una especie de bomba de tiempo. Y nos trasladamos de inmediato, por ejemplo, para citar un caso a Jaina y su ciudad industrial. Muy vulnerable. Muchas preocupaciones. Entonces, que las investigaciones conlleven a que se corrijan las cosas de manera que no ocurra lo que ocurrió aquí en Villas Agrícolas. Una propuesta del show del mediodía para las autoridades y para la comunidad, que en ese espacio de desastre se haga un parque para la comunidad, simbolizando la integración. Un parque para la comunidad, Poliplas, que done ese espacio y que el ayuntamiento construye un parque para la comunidad. Que el ayuntamiento construya un parque. Para actividad, ¿de verdad que sí? Claro, eso es una buena idea. Y, oye, que se le ayude, obviamente, a la gente de Poliplas, que se le pueda resarcir para que puedan construir. Sí, 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 sí. En un lugar donde no haya... Aquí no queremos perjudicar a nadie. No, no, no. Pero que no perjudiquen a la gente de aquí. Vamos a pedir el parque. Es que no se puede... ¡Un parque! ¡Un parque! ¡Vamos arriba! ¡Un parque! ¡Un parque! Vamos a estar viendo imágenes, las imágenes aéreas que hemos puesto durante todos estos programas especiales y algunos cortos que yo sé que mi equipo de producción también ha preparado. De todo lo que hemos vivido. Sin yo comunicarle cosas, yo sé que mi equipo ya sabe las cosas que hay que hacer en programas especiales como este. Estamos hoy en este gran almuerzo de día bueno, víspera de noche buena, en vivo y directo con el equipo de la Tele Realidad Show del Mediodía, con nuestra gente de Villas Agrícola. ¡Feliz Navidad! ¡Bienvenidos! Dicho así, señoras, señores, amigos que están con nosotros, amigos que nos ven, el programa especial, hoy día 24 de diciembre, desde mi barrio, mi comunidad que me vio nacer, Villas Agrícolas, ¡estamos contigo! Vamos a estar haciendo coberturas en vivo para seguir en busca de la verdad. Seguimos aquí sensibilizando esas fibras. Eso hasta el momento de la explosión la hicieron con su cuñada. Cada 60, cada 30 adultos. En total 75 personas lesionadas. Se ha confusionado con la noticia de lo que está sucediendo. Hemos dado seguimiento desde el primer día y no hemos abandonado el tema. ¿Por qué? Porque hay muchos rasgos debajo de los encombros, detrás de los encombros. La alarma que se disparó fue la explosión. De que se manden a hacer analíticas, a ver qué pudo provocar eso, que si estaba bien la instalación. Eso es un proceso que no se hace en un día ni en dos. Gracias por ver el video.